Y estos serán Dos carnales Que de mí and I want to be Que de mí and I want to be Una troca y un tesoro En la troca traeba ropa Y en el tesoro la coca Y no era coca cola También traía buenos carnes A cargar la batería Para el baile preparados Por si cae la policía Lucha con la jura Vamos a robar más viertas Dejen de los ensanatos Allá por el west Hay otro Tal a la elón no me pongo Porque siempre ando así He robado diez sal grandes Condimas de leche Hombre las sillas La bomba y la coca También marchan La bomba y la coca